El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. El Vaquero Elegante, la tienda vaquera más grande del Noroeste, patrocinador oficial de DJ Robert. ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí sí! ¡Ella viene el Chequepeña con sus zapateños también viejo! ¡Suscríbete! 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 La mamá ya prende el cielo para cantar Desde esa mamá ya que se levanta para el plan Desde esa mamá ya prende el cielo para cantar Que hay una santa coral, que se venga por la oliva Que la puerta del corral, que la vista la va a cantar Ahí se va, el ritmo de banda viejo sonando el cerro de ella Ella se va a vaquilla, que se va a quemando bote Ella se va a quemando bote, ella se va a quemando bote Ella se va a quemando bote Que la puerta del corral y ella prende el cielo para cantar Desde esa mamá ya prende el cielo para cantar Desde esa mamá ya que se levanta para gote Ella se va a quemar bote, ella se va a quemar bote Ella se va a quemar bote, ella caía por la oliva Y ella tiene la gloria y ella se viene la gloria Desde esa mamá ya que se levanta lento Ahí no va, vamos a venir a participar esta noche, compadre y que se oiga la chacla Rompavíctor arriba México y eso y que se oiga la chacla y que se oiga la tambora que le toquen el querido lo que se oiga en el marido que vole tuvelo ahí porque te vean como el higo hay un papelón y eso de compadre Rife se lo aprime y así se raya como Dios y el rey padre y el rey padre para la base para las costuridades y yo concedragan mi compadre Ahora ahí se oyen unas botas de sombra, compadre, que se oyen abajo, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Vamos a pasar al mismo posible, mira! ¡Estúpidos, a la fiesta de esa vida! ¡Uh! 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 ¡Vamos a los coches de guerrero! ¡Es el equipo! ¡Ay, sí! ¡La silla está presentada en el paseo para el equipo! ¡Porque no! ¡Y las danzas para los países por estas de que salgan! ¡Sul! ¡Sul! ¡Es el equipo! ¡Dasna hasta el sábado! ¡Le, llėra del presidente! ¡Así! ¡Cómo dicen después de esta couldaly esta noche! ¡Bien! 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 ¿Qué pasa con Boi baby? ¿Quieren suderro y si? ¡Bien! 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 no 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SALUCITAS VIEJOS! ¡Mucho regreso! ¡Han llegado! ¡Síquitos de mi compañera! ¡Síquitos de mi compañera! ...y a todos los vienos del norte... ...que vamos. ¡ólamos como te envuelve! ¡Vamos! ¡Síquitos de mi compañera! ¡Los amiguelos! ¡Síquitos de mi compañera! Si se atorban los días que se acaban Ahora digan que trabajes corazón Y que se te hagan volteando Ya no quiero que lo buscamos Ya no se te hagan tocando Y ahora todas mis misericordias Somos otra vieja más poder irá ¡Adiós, viejo! ¡Para que hagas mi vida con ella y con tu fantasma! ¡No, no! ¡Adiós, viejo con Ignacio, compadre! Pero ya nos queda mucho tiempo Mucha música por tocar Así que aquí no disfruten la roceo ¡Como dicen! ¡Como dicen! ¡Ayuelo, ayuelo! Camarón, chico Sí, mi pico es un camarón Sí, mi pico es un camarón Es un camarón de grandes dasint refugee México México Es una gí Dynamic México Es una gíltpe Quéalingo No te enfcendo Quéologic México Es una gíltpe Que a mangí Que una gíltpe Me pido Es una gíltpe Parece que es una gí grandi De pico, de pico, de pico, de nana, quita y camarón De pico, de pico, de pico, de nana, quita y camarón Dale, de camarón Muy bien, muy bien Esto es un gran regalo, vamos a verlo Vámonos, lo del compa, al cielo chido Aquí está al cielo, ¡vejado quién? ¡Sí! ¡Vamos a ir a ver acá! 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 ¡Vamos a ir a ver aquí! ¡Docher! ¡Gracias! 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 Vamos a volcar Vamos a volcar Vamos a volcar y ¡No! 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 ¿Qué es? ¿Por qué? ¡Bien! ¡Bien! Aún que aviente el ritmo Para que las señoras Claudia se pongan las pilas ahí con todas sus amigas Arriba, arriba, hermanos, señores Con un gran cantar Hay una tanja Hay una tanja Vengan con un gran y me lo pez Con un gran y me lo ponen Así de que loование Hay una tanja Tenemos que venir suave Hay una tanja Con un gran y me lo ponen Si podemos проходir suave A alla gente Por las señoras pois Con un gran y me lo ponen A laiente Con un gran y me lo ponen Con un gran y me lo ponen ¡Gracias! 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 ¡Arriba esa mano, señores! ¡Que comente la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y todo el mundo saltando, señores. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se haga más grandes desarrollos, señores! Ahí que se ven también, teniendo a los novios ¡Al cielo! ¡Vamos, Alicia! ¡Vamos, Alicia! ¡Eso, Diego! ¡Vamos a irnos a tiempos más antiguos! ¡Cuando mi abuelita todavía bailaba! ¡Vamos! ¡Las épocas sobre todas! ¡Las épocas tomadas! ¡Ahí viene la suegra! ¡Aguas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, los ritmos de la Compañera! ¡En el Tornado Viejo Tiempo! ¡En el Tornado Viejo Tiempo! ¡Nos vamos a los nuevos tiempos! ¡Vieron, Jacob! ¡Adiós, Jacob! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!